En noticias de última hora protagonizó un feo momento Ciro Gómez Leiva contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de esta conferencia matutina argumentó una situación muy relevante en el tema del ajedrez político. Le platico, a ver, dice el presidente López Obrador que las encuestas pues son cuchareadas, son a modo y para favorecer, para engrandecer el ego de quien tenga el recurso monetario para sostenerlas. Eso lo argumentó el presidente López Obrador. Además de señalar con su dedo flamígero, por supuesto, a uno de los chayoteros más importantes de México, que es precisamente Ciro Gómez Leiva, argumentando que en el 2006 y en el año 2012, Ciro Gómez Leiva contrató a la empresa GIEI, la encuesta prestadora, para que pues favoreciera a Calderón y a Peña Nieto respectivamente. Y en este sentido, pues Ciro Gómez Leiva le responde al presidente casi con lágrimas en los ojos. Señor presidente, usted me está atacando. Argumenta Ciro Gómez Leiva que no tiene pruebas el presidente, que está mintiendo. Y además recalcó que en el año 2017, el licenciado López Obrador le firmó un libro, le autografió un libro con una dedicatoria en el que asume su gran labor periodística. Bueno, todo esto y más lo vamos a abordar en el siguiente video. Pero antes de comenzar, le pido por favor que comparta este video, que lee manita arriba y se suscriba o nos siga en nuestras páginas de Facebook respectivamente. Vámonos a la información con el maestro Albino Córdoba, por supuesto, como siempre, dando sus excelentes comentarios. AMLO tachó el día de hoy, aquí tenemos la nota, de corrupto e inflar las encuestas del 2006 y 2012, lo que le platicábamos. Ciro actúa de manera corrupta, señaló el presidente. Ciro Gómez Leiva respondió, AMLO es un mentiroso y sigue con sus cuentos. ¿Qué pruebas tiene el presidente? Ninguna, son suposiciones, son cuentos, son sus leyendas. El presidente es un mentiroso. El presidente es un buleador. Dice, Gea Isa fue contratada por Milenio. No, yo no contraté a Gea Isa, argumentaba Ciro Gómez Leiva y casi soltaba la lágrima. Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy bien, Iber. Hola a todos ustedes, amigas, amigos. Es cierto que el presidente, a ver, pero si ahí están las evidencias, ¿eh? De esas encuestas cuchareadas. 2006, no lo pueden evitar. Fue un robo descarado el que se aventó Calderón junto con Chente y junto con el PRI. Es decir, el PRI manejó a su manera las encuestas, la elección, manipulada, incluso está y consta en videos, lo reconoce el mismo Vicente Fox. Metió las manos, metió las manos, dinero y gente para poder cambiar el rumbo de una elección que perdió Felipe Calderón. Felipe del Sagrado Corazón Calderón enojosa, así le llaman, o así se llama, mejor dicho. A ver, en aquel momento, el mismo Instituto Nacional Electoral, entonces IFE, ellos manejaron una narrativa muy, digo, podría decirse muy especial. No había un ganador preciso a las 10 de la noche cuando tenían que dar la primera encuesta de salida. Recordemos, ¿eh? Es el pasado reciente, no es pasado remoto. En aquel entonces, ninguna casa encuestadora se atrevió a dar resultados. Fueron las instrucciones, dejemos que pase el día y mañana que ya se empiecen a a calentar las cosas, tratamos de serenarlas, y luego salió, dice, iba el Andrés Manuel López Obrador arriba en las encuestas. De hecho, se se daba por hecho el triunfo. Y en la mañana, amanecieron ya con otros números. Por el punto cincuenta y dos por ciento, creo, cincuenta y dos, cincuenta y tres por ciento, cincuenta y seis, punto cincuenta y seis por ciento, ganaba Calderón. ¿Cuándo ganó Calderón? Ah, bueno, cuando las autoridades electorales, desde entonces, vienen arrastrando toda esa serie de de cochupos y de mentiras, y en aquel entonces se vino luego la en este caso la acción del hoy presidente de la república, la inconformidad, el plantón en reforma, que molestó a muchos, pero era una realidad, incluso se nombró al gobierno legítimo. De allá viene la historia de Ciro, de allá viene la historia de Ciro, de Lodo y de todos estos personajes. Ahora dice Ciro que él no contrató la empresa. No, pero él fue el que dio a conocer los números. Si el presidente le dice corrupto, es porque las encuestas cuchareadas las dio a conocer él. Y esto surge de una pregunta que se da en la conferencia de prensa matutina, que le dicen, ¿qué opina usted? Que Xochitl Galvez está a seis o a ocho puntos de Claudia Cheyma. Por favor, ¿le molesta a usted eso? Pues no tiene por qué molestarle si él conoce bien las encuestas. Si alguien conoce perfectamente cómo están los números en estos momentos de las preferencias electorales, es el presidente de la república. Como lo sabe el PRIAN, más allá de las encuestas que publica el financiero. El mismo que obtuvo préstamos de la banca de desarrollo del país. Millonarios préstamos que nunca pagó. Y luego ya prescriben y piden más dinero. O sea, sí, Ciro Gómez Leiva es uno de ellos. Uno de tantos. Pero me parece poco profesional que diga, Ciro, pues yo no hice esa encuesta. Claro que no. La hizo el financiero. La pagó GISA. La pagó una empresa. La hizo una empresa. Pero ¿cuál era el motivo? Y luego se cura en salud. Pero le recuerdo al presidente que perdió con Felipe Calderón. No, eso dices tú, Ciro. Le recuerdo al presidente que perdió con Peña Nieto. Pues sí. Y las tarjetas Mónex, ¿no se acuerdan? La triangulación de cantidades extraordinarias, millonarias, que fueron del dominio público, ¿no se acuerdan? Y con todo y eso, ¿no se acuerdan cómo manejaron el proceso electoral? Si en 2018 la gente se cansó. Ya hartos. Llegó el hartazgo. Entonces, que Ciro chille, porque chilla prácticamente. Yo le digo, presidente, que yo no hice, no, yo no mandé a hacer ese, yo no hice esa encuesta. La mandó a hacer milenio. Ciro, eres parte de, Ciro es parte de esa caterva de personajes nefastos en el periodismo. Pues él no la hizo, pero él fue el que le dio vuelo. Aquí, ya deje de decirme así porque me está bulleando. Le duele bastante. Eso, entre otras cosas, es lo que más les duele. Al lególatra de Ciro Gómez Leiva, que no, él no la mandó a hacer. No, pero recibió la orden para poderle dar vuelo a una encuesta falsa. Tan falsa como que ahora Xochitl resulta que está a ocho puntos de Claudia Sheinbaum. O sea, que está arriba de Marcelo y de todos. Ya, ya están casi, casi emparejados. Nada más les recuerdo que el financiero puso en segundo lugar en su momento, dos mil doce, a Josefina Vázquez Mota. Por encima de, prácticamente los ponía empatados. En aquella elección de Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y el presidente López Obrador. Sí. Bueno, casi hace presidente, presidenta a, a la, a la señora de Calderón. O sea, si por ellos fueran, o ellos quieren así que, que se dé todo esto. Pero son mentiras. Ese es el gran problema de Ciro, que chilla y que habla. Ya, presidente, me está bulleando. Yo no lo dije, lo hizo Milenio. Yo no fui, fue, fue la, o sea, sean serios. ¿Qué le cuesta decir? Pues sí, yo dije eso. ¿Y qué le cuesta decir? Y me dieron tanto billete. Ah, ahí no les gusta. Ahí no les gusta. Que se, que se destape todo esto porque es corrupción. Todo esto es corrupción. O sea, agarran las encuestas que no les consta, que sea verdad, ni siquiera conocen la metodología, o si la conocen se hacen locos y la dan por bueno. Han inflado tanto a Xochitl Galvez, que se les va a caer esa, esa movida, y no tarda mucho. De mí se acuerda. Se les va a caer la pelotita desinflada y luego van a decir, oh, si ya decía yo que no era cierto. O sea, se curan en, rápido se curan en salud. ¿Por qué no aceptar que no tienen un candidato o candidata fuerte? No, en medios está bien. Ahí los inflan, pues para eso se paga muy buen billete. Xochitl Galvez le han gritado en plenos eventos, le han corrido en Querétaro hasta le refrescaron a la, a la jefecita. Eso no habla de una persona que tenga un bagaje como una política de altura. Ya vender gelatinas es otro boleto, ¿no? Y hacer tamales para don Claudio, pues por eso le llaman tamalera VIP. Pero Ciro forma parte de este grupúsculo de medios de de manipulación que se prestan a los enjuajes. Por eso los tienen ahí. Y no crea, les pagan muy bien. No les pagan cualquier cosa. Porque ahorita el tiro está, no en lo político, en lo político están acabados. El tiro está con el poder económico, que es el que se está moviendo, está moviendo todo esto, de que al frente amplio, de que sí contra México, de vamos por México, así México, o sí México. Son ellos los grandes poderosos del dinero. Con ellos es ahorita el encontronazo porque son los que pueden manipular los medios y creen que la gente les cree. Eso es lo más interesante, porque la gente no les cree. O mucha gente, o millones de mexicanos no les cree. Así es que que salga a chillar Ciro Gómez Leiva, puede hacerlo. Deslíndese, puede hacerlo. Pero lo recuerdo perfectamente. En plena etapa del calderonato y en pleno, en Ciro fue de los que firmó el pacto de amortazarse. No, es que no podemos hacer apología de todo esto. No, no, no. Vamos a guardar silencio. Los callaron, a billetazos, los callaron. Está aquí, en la memoria. Para que no se nos olvide quién es Ciro Gómez Leiva, quién es Loret, quién es Lodo, quién es Denis Dreser, quiénes son todos esos personajes de la comentocracia rancia de este país. Iber. Así es, Albino. Eso hay que decirlo en su justa dimensión. Son chayoteros, ególatras, perdieron no solo la credibilidad, que es lo más importante, lo que sostiene a un medio periodístico de tal envergadura como tal. Le lloran al dinero, porque en su momento, recordemos que Ciro Gómez Leiva, al igual que Adela Micha, pues pedían incluso el famoso cafecito, ¿no? Presidente. Le bajamos dos rayitas a nuestras críticas, pero ya sabe cómo debe usted reaccionar, ¿no? O sea, el pago, el dinero, el chayote, la dádiva, eso ya se acabó. Se sentían, como dice el maestro Albino Córdoba, los muchachotes de la película. No lo son. Ya no lo son. No son ni protagonistas, no son ni comentaristas. Ya quedaron arcaicos. Hoy se sostienen con las migajas que reciben de personajes como Roberto Madrazo Pintado, como Claudio X. González. Y efectivamente, comentaba Salvino, el tema de Xochitl Galvez. A poco de a gratis la están inflando. Cuando se sabe que incluso Xochitl Galvez hace poco estaba reportando precisamente para todas y todos ustedes que están aquí y hacen el favor grato de vernos. Gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Les estamos reportando cómo inclusive en Nuevo León Xochitl Galvez se presenta a Nuevo León por el parque La Fundidora y dice, no, es que le cerraron el paso a toda mi gente y por eso las sillas estaban vacías. Y los medios de comunicación en muchos casos silenciaron, en otros casos le aplauden porque, ah, eso sí, el día de ayer, como pudimos también traerle la nota periodística, pues resulta que nada más y nada menos Xochitl Galvez con todo y los frenos que pudo tener y que le pusieron de último momento le pusieron frenos a Xochitl Galvez. Con todo y eso juntó 500 mil firmas. ¿De dónde vas a creer? ¿De dónde vas a creer que Beatriz Paredes juntó 400 mil firmas? Y los medios cómplices creando esta narrativa de que la derecha conservadora se mantiene y no sólo eso, que están incluso dándole pelea a la 4T. Les recuerdo nada más que en la justa dimensión ellos juntaron 500 mil firmas, pero se mantiene el voto sólido a la 4T, que son más de 40 millones. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo sostienen la mentira? Y también la crítica del presidente cumple una doble función, Albino, y querido público y querida audiencia que nos está viendo. ¿Cuál es la doble función? También mandarle el mensaje a los aspirantes, ey, 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 nada de estar pagando, chayote, para vanagloriarse, porque no funciona, no funciona. Y les pone dos ejemplos. Te lo digo, Juan, para que escuches, Pedro. Y el hecho de que algunos aspirantes incluso se mantengan, habla de que están inyectando buena lana. Entonces dice el presidente, a ver, vamos a hablarnos claros. Están pagando chayote, cuidado, eh, porque les mienten. Están gastando dinero en vano. Esa es la otra narrativa, Albino. Y de esa poco se habla, porque bueno, los medios de comunicación, lo comentabas muy bien hace rato, qué casualidad, que no se lanzan contra, yo no he visto un reportaje de Loret en contra de Marcelo, en contra de Claudia, en contra de Noronha, en contra de Monry, en contra de Manuel Velasco. De ese vuelo, lo pongo de ese vuelo, Albino, en su justa dimensión, por supuesto. Bueno, es que estos gallos quieren maíz, es cierto, quieren maicito, y quieren amarrar, pues se dan a gusto. Ahora, el asunto de las firmas, yo creo, y tengo una hipótesis, obviamente es una hipótesis, de que son las mismas firmas, pues consiguen entre todos quinientas mil, y se las prestan unos a otros, solo que el dueño del circo, nada más dejó a, ¿a quién dejó a cuatro? A Xochitl, a Cril, a Beatriz Paredes y a de la Madrid. Pues eso, eso ya estaba cantado, eso lo anunció Jorge Luis Preciado, el expanista que renunció, dijo, estos van a quedar, y al último, aunque él dice que va a Xochitl, creo que va a Santiago, pero es un tema que van a definir a ellos. Pero creo que son las mismas firmas, las mismas. Una hipótesis que es creíble, porque ¿de dónde agarran quinientas mil firmas? ¿De dónde? Y si son quinientas mil, pues yo creo que las juntaron entre todos, y ya sus enjuagues los hacen entre ellos. Bueno, son quinientas mil, y órale, préstasela a estos cuatro porque van a quedar. Los demás se salen, se van. De ese vuelo está el tiro. Así es, Albino Córdoba, ¿qué te parece si vamos a más información? Porque esto también se pone excelente, se pone muy, muy bueno. Adelante, adelante.